Así es compañeros, en estos momentos estamos ubicados en la Fuerza Aérea Hondureña y es que hace un par de minutos ha aterrizado este vuelo procedente de Canadá y también perteneciente a la Fuerza Aérea Canadiense quien pues trae en su interior, como estamos observando en estos instantes la segunda entrega de la compra realizada por el gobierno para beneficio de los trabajadores de la salud estamos hablando que se invirtieron alrededor de 23 millones de lempiras y que este día está arribando a territorio nacional pues estos insumos tan necesarios para tratar el COVID-19 que este se espera sea entregado en los diferentes hospitales a nivel nacional el gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Salud recibió el complemento de la compra realizada con fondos nacionales para adquirir insumos y equipos de protección personal para los trabajadores de la salud que atienden a la población hondureña esta es la segunda entrega de la compra donde el gobierno realizó una inversión aproximada de 23 millones de lempiras y que en días anteriores ingresaron al país 17 toneladas de las cuales ya fueron recibidas y entregadas en algunos sectores del territorio nacional con este segundo vuelo ingresa al país el complemento de los insumos adquiridos por la Secretaría de Salud a través de la cadena de suministros contra la lucha del COVID-19 establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Naciones Unidas y otros interesados en hacer llegar a los países insumos básicos para el abordaje de la pandemia del COVID-19 comprados con fondos propios de cada país en este vuelo que estamos observando se transportan 17 cajas de mascarillas quirúrgicas o sea alrededor de 34.589 cajas de protección facial o sea un total de 117.829 cajas de protectores de ojos que vienen siendo alrededor de 5.800 y 190 cajas de batas desechables para ser un total de 19.000 todos estos insumos de protección personal serán distribuidos en los establecimientos sanitarios del país beneficiando a todos los trabajadores de la salud hay que resaltar que la ministra Alba Consuelo Flores estaría dando pues declaraciones en relación a la llegada de estos insumos que por segunda vez por segunda vez vienen en este vuelo vienen en este vuelo y que ya están aquí en el territorio nacional y que hoy se estarían siendo pues entregados entregados a los diferentes hospitales. Ministra si nos puede compartir un poco en relación a la llegada de estos insumos para que nos amplíe un poco más la información en relación a estos insumos. Ministra, ¿sabes un poco al respecto de esta llegada de estos insumos? Bueno, buenos días. En este momento estamos recibiendo el segundo, la segunda aeronave que trae el más de 10 toneladas de equipo de protección personal. Este es un complemento de la adquisición que hizo la Secretaría de Salud de 23 millones de lempiras. La primera pues trajo 17 toneladas, hoy vienen más de 10. Les decía el complemento que estamos trayendo ya listo para ser distribuido a la red de hospitales y a los establecimientos de primer nivel a nivel nacional. Ministra, con esto se ganará la primera compra valorada en 23 millones de lempiras. ¿Va haber otra segunda compra? Bueno, ya han habido otras compras a través del Fideicomiso, también de Banco de Occidente, que es lo que hemos estado distribuyendo a nivel de todos los hospitales. Esta es una compra, pero pronto estamos con otra, ¿verdad? Estamos buscando en el mercado internacional y esperamos que haya apertura para Honduras y se pueda tener esa garantía para proteger y salvaguardar la vida de los trabajadores en todos los establecimientos de salud. ¿Estos insumos van a ser entregados a partir de este día ya a nivel nacional, Ministra, o hasta mañana se inician estas operaciones? Bueno, nosotros ya iniciamos con el primer contingente que llegó, ya hay un plan de distribución, ya iniciamos el día viernes, estamos haciendo una complementariedad a nivel nacional. Así es que el trabajo se ha iniciado desde que ha llegado este equipo, se está distribuyendo a toda la red de hospitales. La primera entrega, palabras en estos momentos por parte de la Ministra de Salud, Alba Concelo Flores, dándonos a conocer los detalles en relación a esta compra, que este sería el segundo cargamento que viene con 10 toneladas, lo ha manifestado. En el primero hay que reconocer que vinieron 10 toneladas. Con este segundo vuelo se estaría complementando esta compra que se hizo de insumos, que fue gracias al apoyo realizado por la OMS. Esto es lo que les podemos informar desde la Fuerza Aérea Hondureña. Retornamos con ustedes a los estudios principales de LTV Noticias.